Alexia, ¿está bien? No hay nada más, y a un minuto, dos, tres, cuatro, cinco, ¿vale? Dos puntos y el balón va a grabar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, seis, diez llegadas. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, ¡sigue! 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 ¡Vale, está afuera! ¡Está afuera! ¡Queda un minuto! ¡Vaya, venga, espera! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Súcalo! ¡Venga, vaya! ¡Una! 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 ¡Una!